hola qué bueno que están acá voy a hacer un vídeo una crónica de viaje desde la ciudad de guatemala hacia la ciudad de méxico desde el aeropuerto la aurora hasta el aeropuerto de benito cuárez en la ciudad de méxico es un vuelo de dos horas que voy a hacer a bordo de este aeroméxico un boeing 737 un vuelo que no tarda más de dos horas así que vamos a despegar desde la ciudad de guatemala que está un poco nublada el día de hoy para poder cruzar hacia méxico este es un vuelo corto de dos horas por lo que es un viaje que puede funcionar muy bien para un fin de semana si son de guatemala o van a estar en guatemala ir a la ciudad de méxico hay muchas aerolíneas que vuelan directo hacia la ciudad de méxico está volaris está aeroméxico hay algunas otras que pueden hacerlo a través de cancún pero la verdad es que un muy buen viaje para planificar el fin de semana ah 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 yo había hecho este mismo vuelo en aeroméxico pero en un embraer y la duración es un poco más fue como dos horas y media pero con este buen 737 fue de dos horas si bien estaba nublado el vuelo se movió pero bien poco al salir de guatemala ya después la ruta se despejó y van a ver todas las vistas que pudimos tener desde este avión ah 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 Gracias por ver el video 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 Para que ustedes puedan ir viendo y recorriendo la ciudad De una forma súper conveniente, económica, rápida Yo la vi muy limpia, segura Para llegar justo aquí hasta el ángel de la independencia Y para comer si bien hay un montón de opciones Obviamente comida tradicional La carne, las chorrasquerías, steakhouse Están por todos lados Creo que uno de los más famosos Sonora Prime Está también súper bien evaluado Yo fui a este que se llama Prime Steakhouse Estaba cerca del ángel al frente, el ángel de la independencia Que pueden sacarse incluso muy buenas fotos Me pedí esta hamburguesa vegana Y también compartimos esta parrilla de pollo con vegetales Estaba increíble Así que sí les recomiendo Si están en la Ciudad de México Poder hacer también un tour de comida Y aprovechar los miles de restaurantes que tienen Yo también había ido para poder estar y ver y acompañar En esta media maratón de la Ciudad de México 21K Que se celebraba ahora en agosto Si llegaste hasta acá dale like y suscríbete al canal